¡Hola, vividores! ¿Lo lleváis todo? En la próxima aventura nos vamos a Fuerteventura. Salimos desde Gran Canaria y en dos horitas nos pusimos allí. Mirad qué colocón se cogió la perra. Fue llegar desde Morrojable y coger el coche y tardar unos 15 minutos en plantarnos en el salmo. Empezar a gozar, a hacer un poco el chorra, tomar una cerveza, unos bañitos en pleno febrero, disfrutar de la furgo, a lo que habíamos venido, básicamente. Y ya, para la segunda noche, llegamos al segundo spot, el arco del jurado, que nos recomendó nuestro amigo Rubén. Mirad qué pedazo de despertar. A Tilita, desde luego, le encantó el sitio. Y casi, casi la liamos bien parda al equivocarnos de camino con la furgoneta. Pero, por suerte, todo salió bien y nos pudimos irlo a celebrar con un gocito, un pulpito, un pescadito local, surfear un poquito por Ajui... Y ya, justo en el atardecer, tocaba hacer la visita del día, las cuevas de Ajui. Estas cuevas tienen nada más y nada menos que 100 siglos de antigüedad. Y, según estudios, las piedras de su interior son de las más antiguas de todo el archipiélago. Y la aventura empezaba a llegar a su fin. Llegamos al tercer y último spot, la jaqueta. Esa mañana era un poco fresca y no nos pudimos bañar, así que tomamos rumbo a nuestro último destino, la quesería La Pared. Ganadora de múltiples premios. Y con la visita a la quesería dábamos la aventura por concluida. Hasta la próxima, vividores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!